Cada año, México pierde medio millón de hectáreas de bosque. Cultivos masivos, tierras de pastoreo, desarrollo urbano, incendios y tala ilegal han avanzado sobre el bosque poniendo en riesgo la vida de miles de especies, incluida la nuestra. Pero al mismo tiempo, México es pionero de un modelo de manejo comunitario que puede salvar a nuestros bosques. Cientos de comunidades que viven en los bosques están demostrando que al aprovechar sus recursos de manera responsable es posible recuperar miles de hectáreas. Hombres, mujeres y niños, protectores de la biodiversidad mexicana, están haciendo un cambio de raíz en la forma de convivir con el bosque y están transformando al país entero. Este es solo el principio de la revolución forestal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.